Su trabajo de detener a los que traen propaganda política de Nueva Chávez, ¿me va a golpear? ¿Me va a golpear? ¿Me va a golpear? No, señor. ¿Entonces qué va a hacer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué te vas? No seas cobarde. ¡Me atropelló! ¡Hable de ambulancia! ¡Me atropelló! ¡Me atropelló! ¡Me atropellaste! 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 ¡Me atropellaste, descarado! ¿Tú quién eres? ¿Por qué me vas a atropellar? ¿Por qué me atropellaste? ¿Por qué me atropellaste? Estoy parado en frente. ¿Por qué me atropellas? ¿Me atropellaste? ¿Por qué me atropellas? ¿Por qué me atropellas?